Oraciones, ayunos y vigilia Hoy que estamos en vigilia Hoy que estamos en vigilia Aprovechemos este tiempo, esto no es de todos los días Esto no es de todos los días hermano Cantemos, honramos al Señor Cantemos esta alabanza Puse sus manos ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Eres signo! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Sabe que tenemos! ¡Marcharemos todos juntos! ¡Y confiando en la nación! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Marcharemos todos juntos Y confiamos en la oración Y entonces ganaremos Muchas almas para Dios ¡Hombres y mujeres! Más cruzadas, más campañas Oraciones, ayunos y vigilias Y entonces ganaremos Muchas almas para Dios Más cruzadas, más campañas Oraciones, ayunos y vigilias Y paulizarse del Espíritu Santo Muchas almas para Dios Usted que ve a través de estos medios El Señor te ama Él te ama Y Él quiere darte la oportunidad ¡Despierta pues! Amado, Amado Le falta a ti A predicar Se un minero Y lo reviente Cristo manda a predicar Es el tiempo Es el tiempo Acéntame A las almas Que están perdidos Y decintes Y decintes La verdad Cristo manda a predicar Más cruzadas, más campañas Oraciones, ayunos y vigilias Y paulizarse del Espíritu Santo Muchas salvos Muchas salvos para Dios Más cruzadas, más campañas Oraciones, ayunos y vigilias Y paulizarse del Espíritu Santo Y paulizarse del Espíritu Santo Muchas salvos para Dios Gracias Jesús Porque todos tienen esta herida Porque todos tienen esta herida Porque todos tienen esta herida Para la muerte Gracias Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Alguien dice Gloria a Dios Amén 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 Gracias por ver el video.